Ya está grabando, ya vean, ya está Si, no, no, ya está grabando Oh, si, si, si Como voy a decir esto a base Hola, bueno, hola, mi nombre es Yair Soy, bueno, soy, trato de ser un superhéroe Y acabo de golpear a unos sujetos allá Que realmente, no, no, no sé, realmente No sé cómo pasó todo, pero Desde hace como tres días Y estaba sintiendo, no sé, algo Interior que, no sé Me hace sentir más fuerte, no, no tengo idea Pero, sí, realmente Ay, se me cae, realmente, no sé, estaba sintiendo mucho Mucho poder, así decirlo, como así decirlo, pues Mucho poder en mis manos Y pues, los combatí No usé mis poderes, porque realmente Créanme que son catastróficos, sí Pero, los acabo de combatir así con puños Y hizo un poder como este Y yo en los brazos Y no tengo idea Ay, batería baja, no No, no sé Pero sí Los combatí con mis manos Un poco de poderes y así Hizo una seña Y, wow, en los brazos En ambos ¿Cómo es posible? Wow Acabo de pasar algo muy increíble Y no puedo creerlo No puedo creerlo Fue genial, realmente, sí Los combatí a todos Fue como de Ay, ay, ay Pero realmente me sentí muy bien Muy bien, realmente Porque los combatí a los niños Fue como de ¿En serio estoy haciendo esto? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo logré? Sí, esto es un paso más de ser superior No me quito la máscara porque no quiero que sepan quién soy Y realmente Pues nada Fue eso realmente Lo que pasó Fui héroe No puedo creerlo O sea Fue algo como de Fuu, fuu Y luego esto Es que Debajo de la cintura Bueno, es difícil de explicar No sé cómo funciona aún Pero Sí Fue algo nuevo Y me sentí Como un héroe Realmente Fue Un gran día Y este video es Hoy es miércoles 23 de Octubre Del presente año Bueno Solamente quería documentar esto Para que vieran cómo Pues cómo quedaba Cómo Cómo estaba esto Y nada Esto Increíble Esto de ser héroe Me gusta Y protegeré a todos Ya verán Bueno, cómo se termina esto